Los profesionales de la Fiscalía Provincial de las Tunas, como en todo el país, tienen el reto de trabajar con mayor rigor en la aplicación del Código de las Familias, la profundización de los procesos penales y la esmerada atención a la ciudadanía. Así trascendió durante el balance de ese órgano judicial en el 2022, en el que el vicefiscal general, Reinaldo Cruz Rivero, aseguró que para lograrlo es necesario realizar una superación integral que vaya de la teoría a la práctica, de las conferencias a los talleres y los entrenamientos, con lo cual se contará con una mejor preparación de los profesionales para desarrollar su trabajo. El debate se centró en el complejo escenario que impacta a la economía cubana, la entrada en vigor de nuevas normas jurídicas adecuadas al actual contexto del país y el enfrentamiento a las acciones subversivas del enemigo, todo lo cual requiere de los fiscales de una labor óptima en cada uno de los procesos a los que se enfrentan. En el informe se reconoce que en los procesos penales se logró mayor calidad en el control de la investigación. La imposición de la medida cautelar de prisión provisional se reservó para los casos de mayor lesividad social y la efectividad de la acusación alcanzó el 95% y disminuyeron los trámites legales pendientes y el seguimiento fue sistemático. También se reconoció que debe incrementarse el accionar en la protección a las víctimas y se avanzó en la calidad de la intervención de los asuntos civiles y de familias y el 97% de los actos judiciales fueron evaluados de bien. La Fiscalía Provincial de las Tunas está comprometida con la preservación de la justicia entre sus ciudadanos, para lo cual trabaja con el objetivo de rectificar los errores y aumentar la eficiencia en cada uno de los procesos a los que se enfrenta. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias